Está muy bien organizado, muy bien y bueno, como los otros vivas que fuimos, pues bien, en su línea. Una acogida, como se esperaba, tremenda. Para los que venimos de Barcelona, muy emocionante, después de haber tenido allí al jefe Abascal, a Ignacio Barriga, un día y otro, un día y otro, y bueno, ahora estar aquí con ellos y con este montón de amigos patriotas, pues, inmejorable. Ambiente de camaradería y que es lo que yo creo que hay que hacer, ¿no? Formar esa comunidad. Se debería de hacer más a menudo, yo pienso, ¿no? Porque esto da fuerza y ánimos, porque la verdad que las noticias y España va como va, la verdad que estamos todos muy tristes, yo por lo menos, y bastante afectados por cómo va la deriva. Entonces esto yo creo que es un chute, un chute, un chute de proseguir adelante. Esto ha pasado un día familiar, de hecho yo vengo con mi familia. Es para estar, es un hermanamiento dentro del partido, ahora mismo más que tema político, es un tema de sud, estar en familia, de encontrarnos bien unos con otros y de conocer más compañeros de diferentes puntos de España. Gente de Valencia, gente de Sevilla, gente de Murcia, gente de Madrid, de Álava, de Guipúzcoa, de toda España. Estar con conocidos, amigos, camaradas, simpatizantes, que está bien verse, ¿no? Y verse siempre en sitios buenos, pues hoy estamos todos juntos aquí, pues nada, para conocernos y pasar un buen rato. Gente honrada, gente decente, gente patriota y ya está, que queremos lo mejor para España y revertir esta situación tan desastrosa a la que nos están llevando y ya estamos en ella. Había que venir porque había que darle apoyo a nuestro partido, ahora más que nunca, y más de vista a la europea. Además tenemos un presidente que es muy cercano y que se acerca a todo el mundo y que ha sido capaz de pasar por tantas carpas para conocer. Todas, si cada una de las carpas ha pasado. Por todas. Son molas, ¿eh? Es lo que necesitamos como presidente, una persona que sepa pasearse las calles. Que esté con el pueblo, que esté a pie de calle, claro. A pie de calle. Y entonces, pues, nos parece un evento, aunque es muy grande, porque caben muchas personas y han venido muchas personas, es muy cercano. Todos los Viva en general, todas las reuniones de este tipo con gente como nosotros y demás, son siempre muy creativas y aportan mucho. Creo que es importante que tengamos este tipo de acontecimientos para que nos juntemos todos y que la gente que le da todavía un poco del por qué Vox sí, Vox no, vean que, oye, que no están solos, que somos muchos y que poco a poco hay que continuar. Pico pala.